Oh no Mmm Hey, yeah, yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela mucho tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ella se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Okay I don't really, really wanna fly anymore I don't really, really wanna find you no more Play me like a Beatles, baby, just a little beat So come and put the play on me Yeah Yeah I don't really, really wanna find you anymore I don't really, really wanna find you no more Yeah Baby like a Beatles, baby, just a little beat So come and put the play on me Yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa And I don't really, really want to fly anymore And I don't really, really wanna fi'�� no more Play me like They Beatles, Baby, yo se lo vi So come and ponte play on me, yeah Yeah I don't really, really want to fly anymore And I don't really, really wanna fi'c' myst Play me like They Beatles, Baby, yo se lo vi So come and ponte play on me, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir ia Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa